Mucha mujer y así fácil la seduzco Piensan que vendo por los carros que conduzco A mí no hay quien me desenfoque si me enfusco Dime si te piensas, escápalo, si te busco Tienes la lengua suelta Pero no sabes lo que pasa todas las noches Cuando tú le llegas a casa Después de las dosis cerramos la puerta La gente siempre comenta Pero ya somos expertos Disimulando que sigan hablando Mientras habitamos mi cama desierta Las ganas no puedo contenerlas Nunca hagan las cosas bien Siempre van a montar trompas Las reglas se hicieron pa' romperlas Y a ti te hicieron pa' que yo te rompa Que digan lo que quieran Todos saben que andas conmigo Y aunque pudiera estar con cualquiera Sé que ya sabes que me quedo contigo Que digan lo que quieran Todos saben que andas conmigo Y aunque pudiera estar con cualquiera Sé que ya sabes que me quedo contigo Dicen que soy un emo con el corazón negro Quieren mucho pa' mí Que me ha vuelto un mujeriego Se la pasan inventando Ellas están envidiándome Quieren separarnos y termino desnudándote Aunque lo queramos, babe, no se va a poder Quieren manipularte porque la tenemos en play Pero me quedo contigo Pero me quedo contigo Aunque tengo miles pa' escoger Es normal que peleemos Pero no por mí es la fake Y no quiero discutir Nene, no quiero más trances Solo quiero que me llames Cuando tú te emborraches Ya no los escuché Quieren alejarte Están sofocados porque ahora te andas con el gantel Que digan lo que quieran Todos saben que andas conmigo Y aunque pudiera estar con cualquiera Sé que ya sabes que me quedo contigo Que digan lo que quieran Todos saben que andas conmigo Y aunque pudiera estar con cualquiera Sé que ya sabes que me quedo contigo Yo me quedo con vos Mi real love, mi real love Aunque quisiera otra decisión Como Romeo tengo una obsesión Y eso me hace entrar en una confusión Que me tiene mal, esto es bien y va Sabiendo que no nos conviene más Mintiéndonos, sufriendo vos Pero igual seguimos comiéndonos Otra discusión y hacemos el amor Tapando el problema, buscando la solución Girl Esta noche, ¿qué vamos a hacer? Que a tu orgullo le gane el placer Sé que juntos no nos quieren ver Mami, ellos no nos saben entender Que digan lo que quieran Todos saben que andas conmigo Y aunque pudiera estar con cualquiera Tú sabes que me quedo contigo Que digan lo que quieran Todos saben que andas conmigo Y aunque pudiera estar con cualquiera Sé que ya sabes que me quedo contigo Mami Naci Que digan lo que quieran Mami Naci Dímelo Echo Echo Lionel Baiteado Mexicano représentado Hit loud